Hola, ¿cómo están? Soy Romina y hoy vamos a estar practicando yoga para embarazadas. Yo estoy de 16 semanas, así que si tu médico te autoriza a hacer actividad física, vamos a practicar. Vamos a colocarnos al principio de nuestra mamá. Vamos a unir los dedos gordos de los pies. Los hombros arriba, atrás, abajo y descienden. Colocamos los brazos al costado del cuerpo. Llevamos la coronilla hacia el cielo. Cerramos los ojitos. Inhalamos y exhalamos toda la clase por la nariz. Observamos cómo está nuestro cuerpo, cómo está nuestra mente y cómo están nuestras emociones. Si la mente se va de un lugar a otro, la volvemos al momento presente con la respiración. Inhalando y exhalando. Si hay alguna postura que nos cuesta hacer, podemos evitarla. Vamos a respetar al cuerpo. Y no vamos a soltar nada. Para forzarlo. abrir los ojos. Llevamos las manos frente al corazón. Vamos a cantar el mantra OM. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos y OM. OM 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 Llevamos las manos al costado del cuerpo. Llevamos las manos al costado del cuerpo. Observamos cómo está nuestra mente ahora. Inhalamos y nos inhalamos, nos inclinamos hacia adelante. Si no tocas el piso, podes devolar las rodillas Inhalamos, enderezamos la espalda Exhalamos Llevamos las dos piernas hacia atrás Si acá tus talones no tocan el suelo No importa Si tus rodillas no están estiradas, tampoco importa Te podes quedar ahí Lo importante es que la espalda esté derecha Vamos a bajar la cadera Abrir el pecho Y volvemos Con la cadera hacia atrás Caminamos hacia las manos Inhalando Pecho hacia arriba Exhalando Dejamos caer los brazos, la cabeza Inhalando Brazos arriba Y exhalando Al costado del cuerpo Vamos a repetir Inhalo Inhalo Brazos arriba Exhalo Doe un paso hacia atrás Con la cadera hacia arriba La espalda La espalda bien recta Inhalo 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 Bajo La cadera Subo el pecho Hacia arriba Inhalo Y exhalando Vuelvo a subir la cadera Doe un paso hacia el frente Doy un paso hacia el frente Llevo pies entre manos Espalda Espalda bien recta Dejo caer La cabeza Inhalando Levanta los dos brazos Y exhalando Lo llevo al costado del cuerpo Vamos a llevar La pierna izquierda Hacia arriba La tomamos con las dos manitos Y mantenemos Cuatro Tres Dos Uno Uno Soltamos Esa misma pierna Nos agarramos De este ovillo Y mantenemos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Soltamos Inhalamos Brazos arriba Exhalando Nos inclinamos Hacia adelante Inhalo Espalda bien recta Exhalando Exhalando Llevamos los pies Hacia atrás Perro boca abajo Exhalando 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 Inhalando Bajamos la cadera Subimos el pecho Perro boca arriba Y volvemos Hacia atrás Al perro boca abajo Exhalando Mirada al frente Pies entre manos Espalda recta Inhalamos Dejamos Dejamos caer la cabeza Al exhalar Inhalamos Brazos arriba Exhalamos Brazos al tostado del cuerpo Vamos a ir con la otra pierna Nos agarramos Nos agarramos de la rodilla Derecha Derecha Espalda bien recta Mantenemos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Soltamos la rodilla Nos agarramos del tobillo derecho Y lo llevamos hacia el glúteo Mantenemos Mantenemos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Soltamos el pie derecho Inhalamos Inhalamos Arriba Y exhalando Nos giramos Con el pecho Hacia el lado izquierdo Los brazos quedan En posición Paralela al piso Vuelvemos Volvemos al centro Nos tomamos De la rodilla izquierda Y la abrimos Hacia el costado Izquierdo Mantenemos Dos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Soltamos El pasito de la rodilla Inhalamos Gracias al cielo Exhalamos Inclinación hacia delante Inclinación hacia delante Inhalamos 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 Levantamos la mirada En patas de pie recta Exhalamos Hacemos un paso Hacia atrás Mantenemos Inhalamos 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 inhalando pies entre manos mirada al frente dejamos caer la cabeza inhalando brazos arriba exhalando al costado del cuerpo vamos a ir hacia el otro lado inhalamos arriba, torsión hacia el lado derecho brazos quedan paralelos al piso volvemos brazos arriba exhalando los bajamos inhalando levantamos nos agarramos de la rodilla derecha y la llevamos hacia el costado derecho mantenemos volvemos a traer la rodilla la soltamos la soltamos despacito inhalamos arriba exhalando nos inclinamos hacia adelante inhalando levantamos el pecho la cabeza mirada al frente exhalando paso hacia atrás vamos vamos al perro boca abajo inhalando bajamos la cadera perro boca arriba inhalando levantamos la cadera perro boca abajo inhalando llevamos los pies entre manos mirada al frente relajamos los brazos inhalando inhalando subimos con los dos brazos hacia el cielo y exhalando los colocamos en el cuerpo cerramos los ojos un segundo observamos cómo está el cuerpo dónde está nuestra mente abrimos los ojos y vamos a continuar inhalando llevamos los brazos arriba exhalando nos inclinamos hacia adelante vamos a llevar la pierna izquierda hacia atrás apoyamos la rodilla en el suelo inhalando brazos arriba y mantenemos las orejas quedan separadas de los hombros las caderas descienden las caderas no se abren quedan mirando hacia el frente bajamos los brazos la pierna que tenemos adelante la estiramos mantenemos mantenemos si descienden nosocamos además la pierna el suelo s tejemos y damos un paso con la pierna izquierda, llevamos la pierna entre manos, inhalamos, subimos brazos y exhalando los llevamos al costado del cuerpo, inhalamos, brazos arriba, exhalamos, inclinación hacia adelante, llevamos pierna derecha hacia atrás, apoyamos la rodilla, inhalamos, llevamos los dos brazos hacia arriba, bajamos la cadera, mantenemos, bajamos los brazos, estiramos la rodilla de la pierna de adelante y mantenemos. 6, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 18, 21. Doblamos la rodilla de la pierna de adelante Y vamos a ir con un paso A llevar la pierna derecha entre manos Inhalamos, arriba Exhalamos, presos al costado del cuerpo Inhalamos Subimos los brazos Exhalamos Inclinación hacia adelante Inhalando Llevamos pie izquierdo hacia atrás Apoyamos la rodilla en el suelo Inhalando Brazos arriba Bajamos la ladera Entrelazamos los deditos de las manos Y llevamos los dos brazos Las manos O las palmas Hacia el cielo Mantenemos Mantenemos Bajamos los bracitos Llevamos la pierna izquierda entre manos Inhalando Subimos los dos brazos al cielo Exhalando Los llevamos al costado del cuerpo Inhalamos 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 Brazos arriba Exhalando Nos inclinamos hacia adelante Inhalando Llevamos Pierna derecha hacia atrás Apoyamos Apoyamos la rodilla en el suelo Inhalando Brazos arriba Entrecruzamos los deditos de las manos Palmas al cielo Y empujamos hacia arriba Los dos brazos Mantenemos Bajamos los brazos Llevamos la pierna de adelante Hacia atrás Vamos al perro boca abajo Mantenemos Por tres respiraciones Y llevamos Nos sentamos Llevando las piernas Hacia adelante Estiramos Estiramos las piernas Llevamos los glúteos Hacia atrás Para sentarnos Sobre los isquiones Inhalando Brazos arriba Y exhalando Me pliego Hacia adelante Bajamos los glúteos Hacia atrás Hacia atrás Bajamos los glúteos Bajamos a la parte Llevo los brazos al costado del cuerpo, apoyo las dos manos en el piso, llevo la cola hacia adelante y voy a comenzar a doblar los codos y llevar el pecho hacia abajo, me quedo con las piernas destiradas en la postura de la mangosta, mantenemos, mirada al frente, sientan como se abre bien el pecho, estiramos los brazos, flexionamos las piernas, llevamos la cola hacia atrás, inhalamos y exhalando, nos inclinamos hacia adelante. Si no llegan a bajar, pueden doblar un poco las rodillas y mantenerse siempre con la espalda bien recta. Llevo 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 Amén. Volvemos, nos quedamos en posición L, inhalamos, brazos arriba, mantenemos, alejamos las orejas de los hombros, las piernas no están flojas, las puntas de los dedos de los pies hacia arriba, la espalda está bien recta, inhalamos y tratamos de llevar un poquito más arriba los dedos de las manos, sin levantar los hombros. Esta postura es muy energética. Aflojamos. Vamos a acostarnos ahora, todavía podemos quedarnos boca arriba, pero si les cuesta mucho estar así, se pueden poner sobre el lado izquierdo con el brazo doblado abajo de la cabeza y si no, van a acostarse boca arriba, a separar las piernas, a dejar caer los dedos de los pies hacia los costados, apoyar las palmas de las manos, boca arriba, para arriba, en el suelo. Ahora, relajen todo el cuerpo, sientan su peso, vamos a hacer un par de respiraciones muy profundo. Y vamos a soltar la respiración. relajen el rostro, cierren los ojos, relajamos la mandíbula, la lengua. y sentimos como el cuerpo está completamente relajado. absorbernos todos los beneficios de esta práctica, mediante esta pequeña relajación, bajar un montón. ¿Estás bien? No, lo quiero. 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 Vamos a mover de a poquito los dedos de las manos, los dedos de los pies. Vamos a acostarnos sobre el costado izquierdo. Unos segundos. Y cuando se sientan listas, vamos a sentarnos. Llevamos las manos en posición de rezo, frente al corazón. Y vamos a cerrar esta práctica cantando una vez el mantra OM. Inhalamos, exhalamos. Y en la próxima inhalación, cantamos OM. Sentimos las vibraciones en todo el cuerpo. Observamos ahora cómo está nuestra mente después de la práctica. Cómo está nuestro cuerpo. Cómo están nuestras emociones. Vamos a abrir los ojos. Namasté. Gracias por practicar conmigo. Y nos vemos la próxima. Chau, chau.